Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo el video de mi comedor, así es, ya le pusimos ahí una guirnalda muy bonita, la lámpara que vaya decorando. Si ustedes quieren ver cómo lo vamos a poner muy bonito este comedor para esta Navidad 2021, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Y bueno mis bellezas, primero que nada quiero decirles que este vestido color dorado divino es de Shein, les voy a dejar el enlace en la cajita de información y el código de descuento por si ustedes se quieren ahorrar un dinerito. El mochi me está ayudando a poner la guirnalda, esta guirnalda ya la tenemos de hace tiempo chicas, es la que siempre ponemos aquí arriba, nada más que tenía unas berries rojas y se las quité para que quedara ahí arriba, alrededor, miren, de la lámpara. Va a quedar bien bonita. Así como tú. Guapota. Le voy a estar colocando este hermoso listón de Walmart, miren es de terciopelo, es el que utilizamos para nuestro árbol de Navidad y se lo vamos a estar poniendo alrededor de la guirnalda. Se la voy a estar poniendo entrelazada, mis bellezas, para que le dé ese toque muy parecido a el árbol de Navidad. El árbol de Navidad Por todos lados, oigan, no crean que nada más de lados que se ve, sino todo alrededor de la lámpara lo vamos a estar colocando. Es súper fácil, yo les digo que nada más lo estoy entrelazando, si tú le quieres poner unos ganchitos está bien, pero está súper, 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 mega fácil. Voy a estar agregándole unas nochebuenas, estas hermosas varitas blancas que estuvimos utilizando durante toda la decoración y también unas hojas de magnolia, esta la separé de las ramas para que le dé el mismo efecto que el árbol de Navidad. ¡Suscríbete al canal! Miren qué bella se ve la guirnalda y la lámpara. Un poco cargada, mis bellezas, pero ya van a ver al final qué bella se ve con el árbol de Navidad. Y aparte, pues es que en esta área no tengo otra cosa que decorar más que la lámpara. Me encanta cómo se ve. Ahora vamos a poner lo demás. Este año quiero poner mantel. Yo sé que a lo mejor muchas personas pueden decir, ¡Ahora, los manteles ya no se usan! Y por mucho tiempo puse nada más el table runner, el caminito de mesa, pero tenía muchísimas ganas de poner un mantel. Y este es como, no sé, de manta, lino. La verdad no sé cómo explicarles, pero está precioso. Siento una textura muy, muy cálida, pero a la vez elegante. Tiene unos destellos así como brillositos. Ahorita les voy a hacer un acercamiento. Vamos a poner nuestro hermoso centro de mesa que hicimos juntas. Y miren qué bello se ve. Combina todo súper bien. Aquí tengo estos platos muy sencillos, dorados, que estuvimos utilizando la Navidad anterior. Entonces vamos a ponerlos aquí. Yo tengo unos estilos muy bonitos, estilo como francés, blanco, pero le quería dar ese toque dorado a la mesa en esta Navidad. Así que, pues, vamos a poner estos. Esta Navidad, mis bellezas, no compré platos. Voy a estar utilizando los que ya tenía. Y, pues, están muy bonitos el diseño. Es un estilo clásico. Son blancos. Combinan con todo. Y, pues, ese es el consejo que les doy. Si ustedes no quieren estar gaste y gaste en platos de Navidad, pues, cómprense una vajilla bonita blanca. Ahí está. En lo que sí invertí este año fue en estos hermosos anillos para las servilletas. Siempre he creído que le dan el toque diferente a la mesa. Y aunque tenga los mismos platos y los mismos portaplatos de abajo de todas las temporadas, los anillos de las servilletas hacen la diferencia, miren. Están preciosos. Son de Amazon. Les voy a dejar el link por si ustedes los quieren comprar. Estas son las servilletas. Miren qué preciosas las que compré en verano. Y desde ese tiempo las estoy usando, mis bellezas. Se me hace un estilo muy romántico, muy bonito. Y, bueno, pues, como son blancas, de verdad que combinan con todo. Entonces, como les digo, cómprense unas servilletas hermosas así blancas que queden para todas las temporadas. Unos platos blancos y ya nada más van cambiando los anillos. ¡Miren! 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 Estas copas me han acompañado durante tres navidades. Son muy hermosas. Y, bueno, pues, las estoy conservando. Son de Hobby Lobby. Y aún las tienen mis bellezas en la tienda por si ustedes las quieren comprar. Miren ese borde dorado. Está precioso. Voy a estar poniendo la mesa como si ya fuéramos a cenar. Así que, como si ya fuéramos a cenar, mis bellezas. Solamente les voy a dar la idea. Estos cubiertos son de Target. Les voy a dejar el enlace y también de otros un poco más económicos. Ya casi terminamos, chicas. Vamos a estar poniendo estas ramas. Miren qué bonitas. Están pintadas de dorado. ¿Se acuerdan? Eran las de otoño. Ya no conseguí magnolias. Mis bellezas se agotaron en todos lados. Así que, con un bote de pintura, miren, tan fácil. Más barato. Aquí tengo este jarrón que es en color blanco. Antes, chicas, estaba en color rojo. Es una de las piezas que tenemos desde que nos casamos. Tiene más de 11 años con... Sí, más de 11 años con nosotros. Y, bueno, siempre se los voy a decir porque me encanta tener cosas de hace mucho tiempo. Y ya estuvo pintado de rojo, después de morado, de plateado y ahora de blanco. Así que vamos a ponerlo acá. Lo voy a estar poniendo aquí. Qué bonitas se ven las ramas, mis bellezas. Las vamos a estar poniendo aquí. Siento como si este fuera nuestro arbolito de Navidad. Así es. Aquí no estoy poniendo uno, chicas, porque siento que el espacio es muy, muy reducido. Yo no tengo mucho espacio para mi comedor. Y, aparte, ya tengo el de la sala. Y, como conecta, siento que no se necesita. Pero he visto muchas ideas que ponen en su comedor arbolitos. Y se ven increíbles. Este cuadro que dice, deja todos los pies de Jesús, lo vamos a dejar aquí porque está precioso. Tiene madera, es blanco, es muy lindo y combina muy bello con el comedor. Y, aparte, lo que dice, de verdad que está muy bonito. Tanca, lo que dice, de verdad que está muy bien. Tanca, lo que dice, pues... performance es tan hasta el dolor. Sanca, lo que haces todo el mundo. Adiós traje, de verdad, nada, ¿sá? Tanca, lo que dice, de verdad, de verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento que fue algo muy sencillo, pero a la vez muy bonito y delicado, así que creo que le da ese toque navideño que tanto queríamos. Yo les mando muchos besos, bendiciones, las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.